Bueno, estamos en una prueba aquí con Kevin en San Andrés, vamos a ver, ahí está Marrosca al lado, a la una, a las de esas tres. Ahí clava, Kevin clavando en San Andrés Islas, y estamos con el viejo Lulo que es de Tierra Blanca, nacido en Tierra Blanca, allá en Siloé. Y ahí está el Kevin que se acaba de tirar, este es el parche, y esto es propiedad de ellos, y van a volver un sitio turístico a futuro, un punto estratégico, porque es que encontrar acá en San Andrés un espacio como este va a ser difícil, además porque es un charco prácticamente como la, como charco azul o como charco ahondina, ahí se tira Lulo, ahí el Lulo se ha tirado, este es Siloé, 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 Siloé. Sí, sí se clavó. Lulo acabó de clavar, Lulo es nacido en Tierra Blanca, pero que vive hace 40 años en San Andrés. Y aquí acaban de hacer esa maniobra. La belleza de hoy es un día especial acá en San Andrés. Vamos en San Andrés Islas con Kevin, lavando, ahí se van entrando estos. Es coralino. Es una belleza. Es una bacanería. Barrosca, esto por aquí es una chimba hermano, que es un clavadero. Allí afronta tenemos Nicaragua, para acá esto yo siempre traigo, cuando yo salgo con el sol aquí, en el balón, estas son las tomas. Ajá. Aquí es la mejor toma. Y además porque es como un charco, te clavar de ahí. Esto es un falseo. A ver qué le pasó, que ahí no se puede subir. ¿Qué pasó? ¿Se quedó o qué? Es mando. No, porque tenés experiencia, Lulo. Pero bueno, ¿cómo vas a darle la mano? Vamos desde San Andrés. Vamos a hacer un directo ya. Gracias.